Muchachas, muy buenos días. Saludándolas y abriendo el vlog hoy sábado, son las casi 9 y media de la mañana, vean. Hice el licuado de avena con manzana, es el que nos tomamos en ayunas, eso es lo que vine a hacer. Y bajé a ponerle a la estufa esto, vean. Ayer las que se me siguen en mi Instagram, subí una historia que dice Cállate del Peño, y vean como quedó la estufa, entonces la dejé así un rato remojar con el brazo, bam, desengrasante. Entonces la dejé un rato así, y después le aplico este, ajax bicloro. Y eso es lo que hice. Nos vemos al ratito, muchachos, mi esposo, no tarda en bajar. Ya está tu licuado, Gualdiz. Nos levantamos temprano a ver Grey, ya saben. Ahora sí ya vamos en la temporada 11. Ya, ya vamos muy avanzados. Nos vemos al ratito. Disculpen esta cara, muchachos, pero... No hay otra. No hay otra. No hay otra esta mañana. Vamos a ir a la agencia donde mi esposo compró el carro, porque la que nos vendió el carro quiere que una señora vea el modelo, ¿verdad? Porque como no lo tienen ahorita en la agencia, entonces no lo quiere ver personalmente, entonces le pidió a mi esposo que llevara el carro. El color, sí. El color y todo ello. Ay, qué señora tan impertinente, sábado, y nos queríamos levantar tarde. Y ya amanecí con dolor de ciática. A las que tuvieron cesárea me entenderán, pero dice mi esposo que ya estoy viejita. Pero no, con el frío me duele. Y ya, Diego se quedó dormidín. Se iba con su papá y ya no se fue. Nos vemos al ratón. Vean, siempre nos ofrecen café aquí en la agencia. Ya somos clientes. Y nada más venimos a mostrar el carro, ¿eh? Vean, muchachos, este es el caldito tlalpeño, vean. Ayer que subí en mi Instagram se les antojó. Y no subí recetas, se me pasó. Vean, lleva verduras, queso oaxaca, aguacate, cilantro, cebolla, pollo deshebrado. ¿Qué tal te parece, amor? ¿Delicioso? Hasta ni habla. Delicioso. Provechito. ¿Qué creen? Mi esposo no va a ir a trabajar. Un amigo le va a hacer una... Va a ir en su lugar. Porque ven que cuando les dije que trabajó todo el día él, él fue en su lugar del amigo y ahora le tocó a mi esposo. Porque va a arreglar aquí unas cosas en la casa. Va a quitar los foquitos de ahí arriba. Y vamos a ir al cine con mi mamá. Y mamá y yo solas, nada más a ver la de Cindy Regia, una mexicana que apenas estrenó. Y resulta que Diego ya no se fue con su papá. Este, mi esposo ya no va a ir a trabajar. Y vamos a ir los cuatro al cine. Entonces me voy a apurar a lavar todos estos trastes. Y ya, eso. Ya al ratito me baño. Diego va a lavarropa porque no lavo ayer. Hola, amigo de YouTube. El Fakis. Y vamos a ir a ver la Cindy Regia. ¿Se ve que está buena? No. Y ya en la noche vamos a ver la del Guasón. La vamos a comprar para verla. Porque mi esposo no la ha visto. ¿Te vas a subir, Diego? No vas. Se ve en mi interior. Ahí déjalo. Nos vemos al ratito, chicas. Ya que estemos más decentes y que arreglemos aquí un poco la casa. Nos vemos al rato. Muchachas, ya me subí a la recámara. Vean, voy a atender la cama. Y apurarme aquí. Ya abajo quedó limpio. Estoy viendo la doña. Vean. Sí, estoy. Y ya. Ahorita dejo limpio aquí. Mi esposo fue a la casa de mi suegra a buscar una aspiradora para carro. ¿Y qué más, chicas? Pues ya. Es lo que voy a decir. La función es a las cinco y diez. Nos vamos a salir de aquí como a las cuatro y media. Nos vamos a ir sin carro. Porque el cine está aquí muy cerca. Entonces, ¿para qué sacamos el carro? Bueno, cuando podamos ir caminando, caminando, chicas. Ahí siempre tengo mi botella de agua. Y ya. Eso es lo que voy a hacer. Al ratito las veo. Estamos en el cine, chicas. ¿Los boletos los ves? Sí, yo traigo los boletos. Vean, ahí está el bote de palomitas. Allá está Diego y mi mamá. Vean, todas las palomotas que nos vamos a comer. Ay, qué gordos. Aquí está mi mamá. ¿Y Diego? Yo de intrusa. La suegra intrusa. No me importa lo que pienses. Leí tu pensamiento. Y Diego que ni quería venir a ver esta película. Cindy Regia. Cindy Regia. Vivo. Vivi con Vive. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Muchachos, ya llegamos del cine. Y ya estos hombres ya se pusieron a jugar otra vez. Te amo. Te amo. Y nada más voy a preparar la cena. Voy a sacar las tortillas. Fuimos con mi mamá. Y ahorita pasamos a la tienda a comprar más queso oaxaca para el caldo. Ya nada más tenemos caldo hasta hoy. Y Diego que se diga es de queso porque no le gusta otra cosa. Les recomiendo la película, muchachos. Está súper padre. ¿Les gustó la película, Goldis? También sí, pero no entendí. Está muy padre. Vayan a ver la de Cindy Regia. Está muy divertida. A mí sí me gustó, la verdad es que sí. Aquí están los chobotes de las palomitas. Y ya, muchachos, vamos a cenar. Ahora sí que un rato que nos salimos para ir al cine. Y eso porque mi mamá y yo vamos a ir al cine a las dos. Pero les dije a Diego y a mi esposo que sí querían ir. Y me dijeron que sí. Ya. Ahora sí, vamos a remojar este bote. Está bonito, vean. Esta película es la de Robert Downey, Doctor Dulirulú. Y ya. Y ya. Otra vez caldo, muchachos. Y es lo último. Vean quién está comiendo caldo con mantecadas. Guácala. No. Oye, no vomites. No. ¿Qué creen? ¿Que supo bien rica? El caldo con esta salsa. ¿Dónde la compraste esa, amor? ¿En el súper? El yucateco. Se la recomendamos. Está muy rica. No, el yucateco. Dice extra picante, pero no. Está tolerable. Me gustó. Ahí te pica el chile de los esquites. De los esquites. Sí. Muchachos, ya estoy acostada aquí en mi cama. Mi esposito me abandonó. Ay. Está arreglando documentos. Y yo ya me desmaquillé. No sé cuánto dura este vlog, pero creo que ya no dura. No dura mucho. A ver si el de mañana dura más. Y ya, chicas. Ahorita estoy viendo la doña. Ahorita que venga mi esposa vamos a ver Grey. Y ya mañana les grabo otro vlog. Este. Yo me despido aquí. ¿Y qué les iba a decir? Ah, les dejo aquí al final de este. Como entre semana no grabo vlog y no les puedo estar compartiendo. Les dejo aquí al final de este vlog. Les dejo una parte de lo que hemos ido mi esposo y yo al gimnasio. Este. Ahí les muestro para que vean que sí estamos yendo. Y ya, chicas. Aquí me estoy acostada. Cenamos caldo tlalpeño. Y ya. Bien rico, ¿verdad, Goldis? Y ya. Mañana les tenemos otro vlog. Vamos a salir. Vamos a ir a visitar a mi cuñada a su casa. Porque ahí está mi suegra. Y ya. Y ya. Uy, que tengan dulces sueños. Que descansen. Mi Goldis está por allá. Diego está por allá abajo. Y ya, muchachos. Vayan a ver la película de Cindy y Regia. Está muy divertida. Se las recomiendo. ¿Quieren un rato de distracción, de entretención? Vayan a ver esa película. Este. Me gustó mucho. La verdad es que me gustó. De veras, ya no compramos la del Guasón. Ahora mañana. Íbamos a comprar el Guasón. Y ya no la compramos. Ahora hasta mañana la vamos a comprar. Para verla. Porque mi esposo no la ha visto. Nos vemos, chicas. Que descansen y dulces sueños. Bye. Les dejo en la cajita de información mi Instagram. No se les olvide. Bye. No se les olvide. No se les olvide. No se les olvide.